Hola gente morriña, muere el tiktoker Bonbidi tras una larga batalla contra una enfermedad mental. El joven de 32 años grabó un video de despedida. Antes de ver todos los detalles del video, por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis. Activa la campanita para que te avise cuando hay un video nuevo y si te gustó déjame un like. El mundo de TikTok llora la muerte de uno de los rostros más famosos de la plataforma. Bonbidi, cuyo nombre real es Joe Muchilinsky, el tiktoker de 32 años, acumula en su cuenta 170 mil seguidores y 8 millones de likes, cifras que reflejan el cariño de la sociedad hacia su persona y contenido. Los informes indican que el influencer se quitó la vida justo después de grabar su último video. Un video en el que se despedía de sus seguidores y aseguraba que quería ser recordado como un creador de contenido y es que el joven estadounidense tenía mucho miedo de que la gente lo recordara como un adicto a las sustancias y al alcohol que hizo pasar a su familia por un infierno. Por último, Bonbidi reconoció antes de morir que lleva mucho tiempo luchando contra una enfermedad mental explicando que quería que sus followers supieran la realidad de su vida. Quiero ser recordado como un creador de videos que hacían reír a la gente y como un creador de música. Comenzó diciendo que me recuerden también como un monitor de campamento que ayuda a muchos pequeños a crear recuerdos felices. Preferiría no ser recordado como un adicto y alcohólico que hizo pasar a su familia por un infierno y continuar. Pero por desgracia, eso también forma parte de mí. Me siento muy agradecido por tener tantos seguidores. Ustedes significan mucho para mí. Considerando todo, he tenido una vida fantástica. Tengo que visitar el otro lado del mundo. He hecho toneladas de amigos en todos los ámbitos de la vida. No tengo nada de qué quejarme. No tengo nada más que paz y amor para todos y cada uno de vosotros. Concluyó el tiktoker en el video. Hi, my name is Von Vitti. My real name is Joe Maklinski. And I want to be remembered as a creator. As a creator of videos that made people laugh and a creator of music. I also want to be remembered as a camp counselor who helped kids to make happy memories. I'd rather not be remembered as an addict and an alcoholic who put his family through hell. But unfortunately, that's also part of me. I feel so thankful to have such a following. You guys mean the world to me. All in all, I've had a terrific life. I've got to visit the other side of the world and I've made tons of friends from all walks of life. I have nothing to complain about and I have nothing but peace and love for each and every one of you.